personal ya está en los últimos detalles de lo que será la ceremonia para encender el árbol de navidad así como el nacimiento esto en la plaza del ángel prácticamente ya está todo listo como la pista de hielo así como el árbol y el nacimiento mientras que tanto trabajan en la colocación de las últimas luces para lo que será el evento protocolario el día de mañana a partir de las 4 de la tarde el artista bebeto tendrá su presentación estelar y además ya que habrá 3 mil boletos gratis para la pista de hielo la cual repite de nueva cuenta junto a la plaza de la grandeza áliana áliana é Gracias por ver el video.